¿Cuál era? Criaturas, ¿cuál era? 12 y 13, ¿no? Si, al final lo vais a tener que hacer todo. Al final lo vais a tener que hacer todo, criaturas del señor. Venga. Venga. Calcula M para que se dé eso. Yo voy en plan... ¡Destroyer! El... ¡All 12! X cuadrado. Yo lo voy a hacer aparte. ¿Qué? ¿Cómo era la multiplicación? ¿Cómo era la multiplicación? ¿Qué? 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 La cosa que dice ella, sí? ¿Y me he quedado aquí? ¿Qué? 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 M por 0, 0, 0, 0, 0 por 2, 0? 0 por M, 0, 2 por 0, 0. 0 por 0, 0. 2 por 2, 4. Ya lo voy a poner X cuadrado Para que se cumpla esto 5 medios de X sería 5 medios por M 0, 0, 5 medios por 2, 5 Sin rima Más, y la identidad es 1, 0, 0, 1 Entonces, si os fijáis ¿Cuánto es? Lo voy a escribir M cuadrado Menos 5 medios de M Más 1 Aquí queda 0 menos 0 más 0, 0 0 menos 0 más 0, 0 4 menos 5 menos 1 más 1, 0 O sea que Todo esto Es igual Este es igual que este Este es igual que este Este es igual que este ¿Vale? ¿Eh? Un regalito Pues me cumple ya mismo Si lo digo ya mismo Tartallera Venga Yo siempre hago el mismo regalo Cuando un alumno cumple años Pero si tú no lees Tú hablas Venga Dos y un medio Gracias Yo estoy sudando todo lo posible Para sustituir el olor Pero no 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 No